Importante visita del flamante ministro Daniel Scioli a la entidad que usted preside, Marcelo Fernández, ¿cómo ha vivido esta jornada? ¿Qué le ha parecido la propuesta del ministerio a las empresas PYME? Bueno, muy contento por la convocatoria, realmente los compañeros de comisión directiva y entidades vinculadas a nuestra vinieron y ustedes vieron la amplitud de la gente que estaba. Realmente tuvimos una muy buena convocatoria inclusive de los medios de prensa, con lo cual, bueno, vamos a trabajar muy fuerte con el ministro que es un amigo de la casa, él lo expresó así, con lo cual me exime del comentario, fuera de la relación personal que nos une hace 55 años, así que conozco a su familia de muy joven, de muy chico él, yo también, así que fuera de esa relación personal, él ve una relación institucional que le interesa al ministerio, a su secretario de Estado, y bueno, vamos a trabajar juntos para ver cómo podemos hacer en llevar nuestras ideas, que varias fueron plasmadas hoy, que se lleven adelante y que puedan llevarse a cabo. ¿Cuáles serían las ideas centrales que ustedes propondrían en los proyectos? En la administración del comercio exterior, nosotros queremos trabajar como sector privado arduamente y lo vamos a hacer con la provincia de Buenos Aires, hoy tuvimos una comunicación con el ministro Augusto Costa, que mandó su equipo para trabajar rápido con la provincia de Buenos Aires, justamente en detectar cuál es la necesidad de las empresas en las importaciones, pero que sean reales. O sea, tratar de diferenciarnos de aquellos que especulan o aquellos que hacen importaciones que no corresponden, que las nuestras salgan por un tubo, como se dice, porque realmente son para producir, es decir, que se entienda la comparación, no es lo mismo una valija terminada que un tornillo para hacer una heladera. Entonces, los dos somos importadores, y si se cierran las importaciones, se cierran para los dos, con la diferencia que la del tornillo deja mucha gente en la calle sin trabajo y sin producir y sin facturación. Y un bolso uno lo puede reemplazar o lo puede coser, y se pierde un comerciante, que no está bien, pero mucho peor es que la industria hoy, en esta coyuntura que estamos viviendo, no tenga dólares para fabricar. ¿El costo financiero implica un grave daño para todas las pymes? No, exactamente. Por eso digo, queremos trabajar muy fuerte en eso, queremos trabajar, y aprovechando que estoy en la TV Sindical, justamente la formación de oficios, hemos perdido los oficios, cuatro años de políticas equivocadas al sector industrial y pymes, y sus trabajadores, y dos años de pandemia, nos han dejado sin personal. ¿Por qué? Porque generacionalmente se han jubilado entre 900.000 y 1.000.000 de personas, es lo que corresponde. Entonces digo, si nosotros no tomamos a nadie, no formamos a nadie, se jubiló a esta gente, como el 20, 25% pertenece a la industria, nosotros en este momento estamos sin gente para poner en las máquinas a producir y trabajar. Tenemos que trabajar arduamente, informar a la gente de potenciar trabajo para que muy rápido se incorpore a los oficios que necesitan las pymes. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por estar.